Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado en la calle 67 cerca al comando de policía del Magdalena Medio. En el hecho murió un hombre identificado como Jefferson Andrés Duque. El accidente se registró cuando Jefferson se movilizaba en una motocicleta y chocó contra una camioneta perdiendo la vida en el lugar. Las autoridades correspondientes hicieron presencia para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo e iniciar con las labores investigativas con el fin de determinar las causas que llevaron a este lamentable final. De Jefferson se conoció que era un reconocido artista de música vallenata en la ciudad y que tenía un hijo. Enlace a noticias envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados.